Hoy nos ha confirmado el dueño de Fortnite que vamos a tener mil pavos. En las cuentas de todos los jugadores de todo el mundo que compraron un objeto Lur llama al azar en STW antes de que dejemos de ofrecerlos. No es necesario realizar ninguna acción. Si compró este artículo, debería ver los pavos en su cuenta durante los próximos días. Y si quieres comprar este artículo de EBR y AES esperar hasta el 1 de marzo porque la llama llega a CLUD de Fortnite.